Estamos haciendo una cena navideña con María Ángeles, María Ángeles. Hola María Ángeles, ¿qué tal estás? Hola, hola. Pues esto son tartaretas de pollo, estamos haciendo lo que es el sofrito y esto es harina frita con mantequilla que estoy mezclando. Para que no se pegue. Y tú quieres de verdad, a una dama dale un poco de tu pollo. Tenemos que abrir la coronita con esto, ¿no? Publicidad subliminar. Subliminar. Vale, esta ya no le llamaremos María Ángeles porque no queda muy bien. La llamaremos Plantsmas. Plantsmas, 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 Plantsmas. Y ahora haremos una lactonesa. ¡Lactonesa! Lacto, 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 lactonesa. ¡Lactonesa! ¡Lacto, lacto, 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 lactonesa! Esto es lo que se añadirá. Bueno chicas, vamos a hacer un poquito de tantana. El tenor que se convirtió en rapero. ¡Lactonesa! ¡Lacto, lacto, 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 lactonesa! ¡Lactonesa! Bueno, estamos rellenando esto. Os presento el pezcao. Hola, soy el pezcao. ¿Qué tal? Con emulsión. Vuelve aquí, coges bien y choclas. Y se rompe. ¡Noooo! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! Abacates rellenos de abacate, atún y salsa rosa. ¡Ah, gracias por decirlo porque no tenía ni idea! Estos son quesos con amigada de pimiento, tartaritas de Bocavante y tartaritas de Pincho Morino. Acompañado de un vino catalán como yo. ¡Oh, esto ya está! ¡Qué buena pinta que tiene! ¡Niam, niam, niam! Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Pollo, pollo, polla